¡Vamos, amigos! ¡Estamos, Cristian! ¡Vamos, 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 Cristian! ¡Cala Cristian! ¡Bravo Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡El asalto! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué buena! ¡Eh, me cago en la puta! Lo hizo de... ¡Eh, Chagüez! Ese es Chagüez. Me cago en la puta. ¡Eh, chagüez! 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 Se caen del brazo así, eh, me lo veo. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos Cristian! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súpe la gana! ¡Súpe la gana! ¡Vamos ahí Cristian! ¡Vamos pendejo la concha de la lona! ¡Hay que comerlo! ¡Cojálo! 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 ¡Vamos Cristian! 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 ¡ ¡Pecas! 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 ¡Pec ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Kike! ¡Saluda! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! Ya tenemos la división de los colegiados y el vencedor del último combate de la mirada ¡Vamos, Kike! ¡Kike! ¡Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike! ¡Vale, Kike!